Señores, señores, bienvenido a otro video más de Cububano Noticias. Dale like, comenta y comparte este contenido, porque si le diste el click, es porque te interesa lo que viene. Ah, y cuando te suscribas, prende la campanita, que YouTube está del carajo y no está mandando notificaciones a nadie. Óyeme, Michel Butti, a él se votó. Habló de la carrera de Tecquimic Jordi, le dijo a la gente de Miami. Él dijo en el video que no es para nada específico, pero, pero, yo tengo mis dudas sobre quién fue. Creo que fue para dos personas que tengo en mente, pero no quiero decir nombre porque dijo que no dijera el nombre, pero yo tengo mi opinión personal. Nada, mírate esto que dijo Michel Butti y déjame abajo en los comentarios, ¿qué te parece? Mira, voy a decir algo, voy a decir algo, voy a decir algo. En el año 2023 me guardé el. Todo se me está dando muy fácil. Dos discos certificados por la RIA. En estos días voy a hacer la publicación. Si hay mil suscriptores en nuestro canal de YouTube, pegado, feo, el cubo entera, todo el mundo lo sabe. Hace rato que no compartí un poco. Voy a Perú y voy a romper Perú. Fui Europa y rompí Europa. Canadá, se rompió Canadá. Rusia, se rompió Rusia. ¿Saben lo que les digo? Aquí no se anda jugando de mano. Bueno, por eso yo puedo decir que me voy a convertir en la mierda y ya. Miren. La enguatada, tengo más de 15. Yo puedo frontear y puedo hacer lo que yo quiera porque tengo resultados para hacerlo. ¿Saben lo que les digo? Y ya, yo no le falto respeto a nadie, ni menciono a nombre, ni caigo en el chisme porque no tengo tiempo para estar en el chismecito ese. Hoy de Daniel, ya para que, ya para que, ya para que, ya para que se bote que se va a votar. Hoy de verificado. Yo soy de red mía, todo el mundo lo sabe. Llevo 3 a febrero. En febrero no he sacado temas. A ver qué vienen a sacar la gente el 14 de febrero. Le estoy dando ventaja. Que yo no saque nada, es ventaja para ustedes. Y no están sabiendo utilizar la ventaja que le estoy dando. Cuando empiece, cuando empiece de nuevo a sacar música. ¿Saben lo que les digo? No sean los internacionales que yo. A mí es la que yo vivo en Cuba. Cuba. Me escucho, una pila que vive con Miami. Ellos lo saben. Ellos, ellos saben que yo soy la foca de presión. La presión de género es decir yo. Y no canto. Ni canto, ni con micrófono, ni hago nada. La presión de género es decir yo a ser. Ustedes lo saben. A mí no he ido porque no he querido. Porque me siento mal, veo. El día que yo vivo, un bus de gente ahí se van a quedar sin pincha, veo. Y se les va a cagar el cartelito de millonario. Y se les va a cagar el cartelito de que yo soy, ¿me entiendes? Y se les va a cagar todo el circo ese que tiene formado. Que todo eso es un circo. ¿Me entiendes? El circo ese se les va a cagar cuando venga a Miami. Ya. Que si no, que tú, 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 que tú has hecho. Tú eres un, tú eres un vendedor de fecha. Tú no eres manager. Y no estoy hablando de nadie. La que no, la salga mañana, ahora, o, o más tarde. En un canal de YouTube. No, que si me suele arremetido. No, yo no estoy arremetido contra nadie. No, estoy para chismes. Pero, esta gente es, ah, así eso es loco. Y en otros meses, si se acaba un tema, y me, y, y ando, y ando, ¿me entiendes? ¿Ya? A mí no me perden de nada. Fue el tema de lo que tienen que hacer. Ahora mismo, ustedes entran a YouTube y no hay unos, no hay unos números más altos que los míos a hacer. En YouTube, ahora mismo, no hay, no hay, no hay unos números más altos que los míos. No existen. En Cuba, no hay un cover más alto que los míos. En Cuba, no hay un precio frío más alto que los míos. Dejen la ovela esa, ah, y yo picho, toda la semana, en la misma provincia. Ustedes no pueden trabajar todos los fines de semana en Miami. No pueden, no dan para eso. Ustedes no dan para eso. Hacía rato que no hablaba de esta manera. A la gente se les olvidó quién sirvió para eso. Porque ustedes, estoy tranquilo, estoy enfocado, buscando mi menú, ¿sabes? Sin, sin, sin nada. Pero ustedes están pesadísimos. Ya. Esto, saben con quién es. Porque los amigos míos saben que yo no sigo en mi Instagram. Al que no sigo, ustedes saben. Y están en el termómetro. Yo puedo ser un hablador de lo que sea. Pero no tengo resultados. Mira, yo puedo pararme ahora mismo en el manecón. Y encuadrarme. Que la gente va a decir, ese es Michelle Putty. 2019, Nobel. 2020, sobrevivió al COVID. 2021. Hice historia. ¿Y saben por qué hice historia en el 21? Cuando nadie viajó, yo estaba viajando. Rusia. Nadie tengo Rusia. Fui yo y partí Rusia. Canadá. Récord de venta. Perú. Primer show en Perú. Multitud. Masivo. 8000 personas. Nadie nunca ha hecho eso. Entonces, hice historia. Y ya entonces, entro en el 2022. Y entrando en el 2022. Me llama Ferrantino. Y me dice, papi, tienes dos discos por la ría. ¿Tú sabes lo que es? En dos años de carrera, dos discos por la ría. ¿Entiendes esto? Dos años de carrera, dos discos por la ría. ¿Sabes lo que te digo? El campeón y todo que tiene discos por la ría, 70 años en la música. Todo cubano que tiene discos por la ría, 70 años en la música. Yo en dos años tengo dos discos por la ría. Dos reparteros. Que no han ido todavía a Miami. ¿Tú sabes lo que es? Que yo no he hecho carrera en Miami. Yo nunca haya ido a los Estados Unidos y la ría me dé dos discos. Para el que no lo sepa, la ría nada más se ríe por tu escucha y tus estadísticas de los Estados Unidos. Y yo me he ido ahí y tengo dos discos ya. ¿Tú sabes lo que significa eso, no? Que me van a tener que aguantar el año entero hablando lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. ¿Ok? Y que se ponga bravo, que se ponga bravo. Y que quiera salir hablando de sus juguerías y sus estupideces que las días. Porque nadie ha tenido más resultados que yo. Que digan lo que ustedes quieran. O sea, digan lo que ustedes quieran. Digan lo que ustedes quieran. ¿Me entiendes? Digan lo que ustedes quieran. Háblen lo que ustedes quieran. No, nadie actualmente ha tenido más resultados que yo en dos años de carrera. Digan lo que ustedes quieran. Mañana. Guasco Certe 2018. Yo no voy a hablar de eso. Porque ya no voy a hablar de eso. Los quiero mucho. Está partido. Mañana estamos en Perú. Mañana ella la presionó con Perú. Se les quiere.